En celebraciones del día tenemos, hoy 23 de agosto es el Día Internacional para el Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. La finalidad que persigue este Día Internacional es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos de conformidad con los objetivos del proyecto intercultural La Ruta del Esclavo. Ha de representar la ocasión para efectuar un examen colectivo de las causas históricas, los métodos y las consecuencias de esa tragedia, para analizar las interacciones que dio lugar en África, Europa, las Américas y el Caribe. Este fue el evento del día.